Bella que va a lograr la tizzy, pa que se temo en los panties Vetele bella por lo versatil, ma puta que pechicu Pa que se puso bella como a mi fuiste tu, sigo matando por la U Chota con bicho, bicho ponaga, chocho, chota con bicho, bicho ponaga Bicho, chota con bicho, bicho ponaga, despierta locando mis dedillas Este año no quiero punilla, te vengo muchas veces ahí te quiero regal Te vengo antiguo y te quiero regal, porque estás bien buena, porque estás bien buena Y estás bien grande como Luz de Chacón, estás bien grande como Eriti Chacón La chota me está poniendo la delito, pero como para comer, comer, comer Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite Si Dios lo permite, yeah, yeah Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rata, si Dios lo permite, si Dios lo permite No, 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 no ¡Ese culo se merece todo! ¡Ese culo se merece todo! ¡Ese culo se merece todo! ¡Ey! 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 ¡Ah! Yo pensaba que ese policía era... ¡Venga, vamos, vamos! ¡Ven a Olma, ven a Olma que está bellaco! ¡Jajajajaja! Mi bicho anda jugado y yo quiero que tú me lo escondas Agárralo como bonga Se mete una pespa que la pone calcónca ¡Ese culo se merece toda! ¡Ey! Si te lo meto en Miami ¡Pájate pa que me ame! ¡Ey! ¡Si tu raga no me ame!